Valde, maté 30, lo faqué a Gugu, gané un 3 de 1. Gano el clutch y maté 30, lo carro el negro al bote. Ah, ¿el negro te andan carriendo? No, vale, vale. Señoras y señores, bienvenidos una vez más al blog de viajes. Estoy muy contento, estamos en el aeropuerto, nos vamos para Formosa. visitar a la gente de Formosa y asistir a un evento de Contra que van a jugar los pibes y a mí me toca ir como creador de contenidos así que se vienen un par de vlogs durante todo el viaje que son cuatro días, jueves, viernes sábado y domingo, el día de evento es el domingo, así que vamos a estar vloggeando tengo ganas de hacer un vlog diario, así que se viene Travesía por Formosa, vamos a conocer la ciudad, vamos a asistir al evento vamos a estar con la gente, hinchando los huevos un poquito del hotel, un poquito de pileta un poquito de desayuno, un poquito de todo así que muy contento por iniciar esta Travesía una vez más, viajando juntos estoy muy contento, se viene contenido piola como me gusta, sé que les gustan los vlogs a ustedes, así que se vienen los vlogs, acompáñenme en esta travesía, arranca ¿Cómo le podemos poner al viaje? Voy a pensar Bueno, les cuento un poco acerca de lo que va a ser el viaje vamos a la Federal Cup, es un viaje por mes a cada provincia, así que vamos a estar en varias provincias ahora a mí me toca iniciar en Formosa, después creo que nos vamos al sur y vamos a estar en varias provincias así que si estás viendo esto desde alguna de las otras provincias te cuento que vamos a hacer una provincia por mes con los pibes de Contra estoy contento por eso, cala que ustedes también damos por iniciado el vlog del día de hoy Travesía del Pianstar que hoy nos toca, Formosa Miren, miren, miren a quién acabo de encontrar este puto, el de Borra Rosa, boludo mi próximo contrincante en la velada el de Borra Rosa, guacho ¿A qué? Vas a romper todo vos ¿A qué? ¿A qué? Tomate la Tomate la Guardito, compañero Sanela Zucuita ¿Cómo? 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 Estoy grabando los hitos, boludo primer día de Formosa A vos te achuro en freestyle te achuro Corta, pelado Estoy para tirar un par de fribas Sí, tenemos que tirar un fribas Sí, arriba del escenario Arriba del escenario Arriba del escenario ¿De dónde es el fanático, boludo? ¿Qué fanático que sos? ¿Es el mismo avión que la Rioja? ¿En serio? ¿En serio? Sí, amigo, la concha ¿En serio me decís? Ah, estamos pegados ¿Qué vamos a estar pegados? ¿A vos te gustó ese avión? Sí Y en verano, sí En invierno, con lluvia Me da un poco de miedo ¿A qué te vas a meter? Sí, sí, sí Un abrazo de una Estoy pasando rebana ¿Cómo? ¿Vos juegas showmatch? No, yo voy a arrojarme la chava No, bueno Situación Estamos acá con la banda esperando Se retrasó La concha de la lora La mierda gorda que me parió Se retrasó el vuelo, boludo Y encima por horario indefinido O sea, no nos dijeron Che, en media hora pueden subir Tipo, nos dijeron No sabemos cuándo van a subir Eso puede ser Una hora o quince días Estamos parados por tiempo indefinido Ah, bueno ¿Cómo estás rosadita? Che, ¿y la rosalía la tenés? No ¿Quién es la rosalía? Puedo hacernos la velada Al parecer Hay gente que se bajó de la velada Estoy pa' pelear con este ¿Cómo la ven? ¿Vos decís que tenés chance? Que parto la cara Que parto Ah, bueno, boludo Piquiendo chocolate, gordo ¿Qué está piquiando? ¿Un poquito de cachafa? Cachafís Estamos demorados, gente Estamos haciendo tiempo Porque no nos dieron Un estimativo de hora, boludo La mina nos dijo Miren, quédense cerca Porque puede ser que viajen En una hora O puede ser que viajen A las once de la noche Así que, nada Estamos haciendo un poco de tiempo Con la gorda Y no hago Acá, boludo Yo acabo de manejar Y me rompo toda la aerolínea Ah, estás borracho Me pego un bravón y también Ah, bueno, creo que ahora Vamos a merendar Unas cositas, boludo Unas cositas Creo que vamos a ir al Starbucks Ampliaremos Gente, estamos de acuerdo ¿Qué? Estás llamando, Félix ¿Estamos? ¿Estamos? No, pero no me quiero comer El baiteo igual Porque después sé que Estás llamando para nosotros Yo me quería comprar unos Kinder, boludo Creo que estamos A ver O es baiteo Un cositas feliz ¿Estamos? Uy, amigo No lo puedo creer Viene ahí, turra ¡No, capo! ¡No, men, no! ¡Lince, pierna! Gordo, really? Ahí lleva un salón Gordo, trombo ¿Cómo? Dale, pero asesio, sí, por favor Mete queiro, asesio, pato La gente se agarró El gordo ¿Y tocas el evento de Iway? ¿Pero cómo es que van a streamear tu canal y vos no estás? Y dale guayo bien No No le pasa 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 Ay, a mí Che, nos tocó la puerta de emergencia Así que básicamente el avión En caso de emergencia Depende de nosotros Y el resto Que se curta Che Ahora van a jugar estos Estos ¿Dónde la vuelven? Señoras y señores Acabamos de llegar al hotel Y como corresponde Y como se debe Tobillo de albañil Impecable Me voy a tomar una Budweiser Últimamente me gusta un montón la Budweiser Porque es ligera Me parecerá Me parecerá chivo Pero no, no es chivo No es chivo La acabamos de agarrar de acá De la heladera Encima la heladera estaba Miren esto La heladera menos dos Y que labure A ver Voy a tratar de abrirla con una mano Y no trolear Salud pa Que arranque el descontrol en Formosa Buena roja Che boludito ¿Qué haces tomando vino? Un poquito Salud Te toman la segunda copa Que te toman copa Que onda coleccionito? Salimos hoy? No me he firmado Un poquito Un poquito Vamos a hacer un poquito de quilombo Un poquito de ruido Un poquito de ruido En Formosa Y empiezan a llegar Empiezan a llegar Por acá llega una copita de vino Por allá también Acá llega una Winnie ¿Qué es esto? Zucatrol Eso está muy bien Gracias Uuuu Me saludo Me agarró la jefa Me agarró la jefa Mirá como le agarró la jefa Que ahora pedo ¿Qué es? Un morrón Igual si es como una salsa rosa Es como salsa rosa fría Está muy bien eso Y ahí está A troden ¿Qué tiene? ¿Gusto o qué? Porque es como una salsa rosa fría ¿Crees que termino? Y hacele Sí, sí, sí Te va a gustar A troden En madurón a tres A troden No, 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 estamos comiendo todas las porquerías No, 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 no Estamos comiendo todas las porquerías Está muy bien Es como una salsa rosa fría Yo pensé que era el pastel Ese gusto y como romper Che, me pedí matambre a la pizza, no, matambre a la fuga con queso y cebolla, matambre con queso y cebolla y puré, así que, ahora cuando venga, le vamos a hacer sentir. Bueno, llegó Matambrito a la fuga, puré. Por eso ya lo corté así, tarado. No corta contra el reloj, el tarado este. No, por ti, pero digo, contra el reloj. Si, lo corté bien, imbécil. Y el queso de la parte del queso, no venía a la parte del queso. Tomá, tomá, espé, no te lo cansaba, tomá, tomá. Melito, ¿cómo viene lo tuyo? Lo mío, el colegao, muy bueno. ¿Y vos colegao? Me di un pedazo de barbacoa en la sección. ¿Qué te pediste? ¿Qué es? ¿Bondiola? Bondiola y con el coco compartimos el pedacito de matambre. Mitá, mitá. Y compartimos cada vez. Danessi, ¿cómo venimos? Me pedís matambrito. Estamos igual, bien. Si, lo acabo de probar. El puré todavía no. El puré, pruébalo. A ver. Quiere que le ponga música. No, bien puré de papa. Uy, a ver. Probá. No sé si tú también soy yo. No me gusta. Carra la huele, pichón. Porque me gusta. Uy, la huele. La huele. La huele. Vos comiste puré. Sí, sí. La huele. ¿Hoy metemos barcito? No lo digas. ¿Por qué? Y estoy para, tipo, un par de... Unos Traggles. ¿Qué tomarías si salís? Hoy arranco con Aperol. Ah. Después me tomaría un Gin. Y después un Fernet. Y después lo que venga. En ese orden. No, después podés venir Guayegó. Después podés venir Guayegó. ¿Jurassic Park podés venir? No. Si, es jurassic. Parque jurassic. Eh, bichis, ¿Me están haciendo en la cama? Me están haciendo en la cama. ¿Te hicieron en la cama? Arriba el pongo. Dale, dale un minuto. Ay, boludo. Pará, porque después me barrias. No, yo no te barrié, yo te tiré un pacto. No me tiré este pacto. Me dijiste... Nunca la gula sin que. Y yo te dije... Y yo te dije... Nero, carrié el núcleo el otro día, los carrié a ustedes y gané el Gugu. Che, Dani, vos sola te crees, tus propias mentiras en la cabeza. No, 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 no. ¿Cómo se ganan? ¿Cómo se ganan? ¿Tiro el chivo? En YouTube mañana sube el núcleo donde los faqueo el búbubo por atrás, gano el clutch y mato 30, lo carro el negro al bote. Ah, ¿negros te andan carriando? No, 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 no. No, no, maté 27. No, mataste 21 o 22. Yo maté 27 o 28. Una vez que mato, no se lo olvida. Se lo va a tatuar, negro, me dijo. El negro me dijo que se lo tatúa. Es lo mismo. 27 o 23. 26 o 27 mate. 26 o 27 mate. Y bueno, conmigo está todo renuncate todo de baldo. Ah, el Sanela, por Dios, amigo. ¡Ey! ¡Dale, flaco! ¡Te estamos esperando a vos! ¡Nanos de mierda! ¿Qué pasa, boludo? Un guabalto acá atrás. Te cagas palo en dos segundos. Ah, ¿es tu padrino mágico? El padrino es Cosmo, él. Dale, puta. Bueno, gente. Vamos a encarar para un bar, boludo. Vamos a ir a un bar a tomar unos tragos, a tomar unos drinks. Yo me voy a pedir un Aperol. Después me voy a pedir un Gin. Y está en mis planes un Fernet como tercero, pero voy a dejar que fluya. Es que el Fernet te refresca en la noche. El Fernet te manda un restart, es un reset. Ah, bueno, bichi. ¿Un poquito? ¿Hubo perfumazo? ¿Hubo Coco Chanel? No podés laguear siempre. ¿Qué pasó que lagueaste? Sí, sí, sí. Amigo, ¿lo viste? Sí, sí. Bueno, arrancamos para el bar, que no sé a dónde vamos. Pero nos vamos a teletransportar y tomar unos tragos. Llegaron los traguitos. Un poquito de Gin acá. Bueno, acá al Coqui tenemos un poquito de birra. Costa el son birro. Está llevando un par de tragos. Un par de una birra. Mirá el Coco Basile, mirá el Coco Basile. No, no. ¿Qué onda con el Coco Basile, amigo? Un elícil. ¿Está bueno eso? Uy, ya me puse en pedo. Salupá. Bueno. Entramos a un kiosco en Formosa, boludo. Che, es una locura este kiosco, boludo. Muchos colores, man. Che, picado el kiosco, ¿o? ¿Qué compramos, Anela? Vamos a comprar unas birras como María Arrancana. Uy, mirá estas coronitas, mirí. Las coronas laburan, eh. Che, ¿esta la probaste? La Ande fresquita. Ah, no la probé. ¿Será fresquita? No, esta no la tiene. Si tenés algún día para probarla, probala. ¿Está buena? Muy buena. Literal. De acá, productos para recomendar. Chocolatada Milkao. Muy buena. Laburadora. ¿Qué tenemos por acá? Redul Grande, labura. ¿Redul Grande? Labura. Labura. ¿De acá qué tenemos? A ver. Pepsi Black puede llegar, labura. ¿Benedictino? Uh, botellita de cepita, labura. Che, el J me pidió unos chicles. A ver. ¿Belden? ¿Belden? ¿Dónde están? Acá. ¿Belden? ¿Qué rompimos, boludo? Ah, el típico chiste. Uh, mirá esto, amigo. Biscuit, galleta. Che, este puede estar un así, amigo, ¿no? Che, me gusta el kiosco, boludo. Mucha variedad, boludo. Ven ahí. Bueno, voy a llevar unos chicles a los pibes y seguramente algo más nos llevemos, algo para tomar, o algo de eso. Lea, 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 lea. Lea, 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 lea. Lea, 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 lea. Lea, 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 lea. Lea, 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 lea. Ahora, musa. ¿Un cigarrón en la mano buscando plata para meter en la maquinita? ¿Qué hace? Meté, meté, dale, meté, meté ¿Qué metió? Como 5 lujas, amigo Decime que saca me vuelvo loco El Pikachu, dale, el Pikachu A ver, no, la del costado es la del trail A ver, mirá el costado ¿Saca? ¿Dónde la apuntaste? ¡Daniola! Che, manga de putas, finalizado el primer vlog de Formosa Nos vemos mañana para continuar con el segundo vlog Los quiero mucho, gracias por ver el video Nos vemos en el próximo, véanlo, no sean boludos Chau